La Oretino Cortizo Bienvenido a esta jornada de propuestas organizada por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático en ocasión del proceso de elecciones primarias hacia la elección presidencial del 2019. El propósito de esta jornada es ofrecer a los aspirantes del PRD al cargo de Presidente de la República una oportunidad para hacer conocer a la membresía del partido y a la comunidad en general su visión política y sus propuestas para alcanzar las metas que se han identificado en el Plan Visión 2050 que son metas del partido y para lograr el desarrollo que requiere el país y que la comunidad exhibe. Nos proponemos de esa manera generar un debate sobre las propuestas y las visiones no solamente del partido sino de los candidatos. Para ello nos acompañan en esta ocasión dos distinguidos periodistas Ana María Pinilla y José María Torrijos Legami a quienes agradecemos su gentil participación en este evento. Tendrá usted tres minutos para hacer una presentación inicial sobre los temas que usted desee. Al término de esa presentación los periodistas se van a turnar para formular preguntas todas relativas a temas incluidos en el Plan Visión 2050 del partido y con relación a temas nacionales. Para contestar cada pregunta dispondrá usted de cuatro minutos. De no utilizarlos en su contestación los periodistas podrán formularle re-preguntas que usted podrá contestar haciendo uso del tiempo restante. Sus comentarios deben ajustarse a lo dispuesto en el reglamento de debate para este ejercicio y al Código de Ética Electoral del partido. Agotado el periodo de preguntas podrá usted hacer uso de la palabra por cuatro minutos adicionales para dirigir un mensaje de conclusión. Lo invitamos entonces a iniciar ahora su presentación inicial de tres minutos. Muchas gracias Eloy, gracias a cada uno de los que me acompañan en la tarde de hoy. Yo soy Lito Cortizo, hijo de una maestra nacida en un pueblito de Los Santos, La Jamina, mi mamá llegó hasta sexto grado, fue maestra. Mi padre migró de España y se ubicó en Alcalde Díaz. Comenzó con un negocio de buses donde él manejaba su primer bus. He estado en el Colegio de Javier, me gradué de la Salle de Nicaragua, tengo una licenciatura en Administración de Empresas, maestría en Administración de Empresas y estudio de doctorado de la Universidad de Texas de Constitución. Lo primero que quiero decirles es por qué Nito está aspirando a ser presidente de este país. Pero yo aspiro a ser presidente de este país, primero, para defender los intereses de Panamá. Defender los intereses de Panamá significa no robar. Y segundo, ser útil a los panameños, especialmente a los más necesitados. Este es un país con un presupuesto de 24 mil millones de dólares. Un aporte producto del canal Torrijos Carter, que el año pasado entregaron 1.600 millones de dólares. Y somos el sexto país más desigual del mundo. Eso es inaceptable. Y el gran interés de nosotros y del PRD, Dios me diante, vamos a llegar el 5 de mayo, vamos a ganar las elecciones, es ver cómo nosotros podemos ir achicando la gran brecha que existe en los cinco Panamás. Y de ese tema, en el transcurso de las preguntas, me gustaría ir ampliando. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pedirle a José María que formule la primera pregunta. Señor Cortizo, buenas tardes. Quería comenzar por el tema económico. Se habla mucho de las desigualdades, que habla de los cinco Panamás. Este gobierno este año pidió 300 millones en una dispensa fiscal porque no se recolectó lo que se esperaba recolectar. Panamás es uno de los países con menor carga tributaria. Una de las propuestas clásicas de los candidatos siempre es recortar impuestos. Uno, ¿a quién se le recortan impuestos? Y dos, ¿realmente es por donde tenemos que ir recortar impuestos o por el contrario, aumentar la carga impositiva? Mira, esa es una buena pregunta. Primero, en el tema de esa solicitud del gobierno de solicitar 300 millones adicionales, lo primero que tiene que demostrar este gobierno es capacidad de cosas que no ha tenido. Este es un gobierno que ha sido incapaz, un gobierno que no tiene visión, un gobierno que no planifica. Además, los últimos dos gobiernos no han planificado en este país, no se planifica. Aquí lo que se hace es que se improvisa. Y ese es uno de los temas que tenemos que corregir en Panamá. La planificación es muy importante. Por otro lado, en el tema de impuestos, gobierno Nito Cortizo, Perrer, nosotros no vamos a aumentar los impuestos. No hay manera de poderle explicar a Panamá, a esos cinco Panamá, y ustedes deben explicar qué son los cinco Panamá. En el cinco Panamá estamos hablando del moderno, que tiene dificultades. El Panamá de los barrios, también con una serie de dificultades. El clase media, todo ese gran esfuerzo que hace la clase media, con su hipoteca, con el pago de sus carros, con los niños que hacen el esfuerzo de llevarlo a una escuela privada. Pero también ese Panamá del rural agrícola, que los dos últimos gobiernos le están arrancando el corazón a nuestros productores y agricultores. Y el Panamá de las comarcas, que acabo de regresar de las comarcas. No hay manera de aumentar impuestos. Pero, déjame citarlo, la economía hasta ahora mismo se proyecta en un crecimiento del 4%. Desempleo está aumentando 6%. Los intereses están aumentando. La proyección que tenemos para el próximo gobierno en el tema de inversiones es alrededor de 21 mil millones de dólares con ahorros e incluyendo los llaves en manos. O sea que lo que estamos recibiendo va a ser una situación bastante complicada. Y eso, y eso sin hablar de lo que le va a tocar por irresponsabilidad de los dos últimos gobiernos, el tema del seguro social, especialmente el tema de pensión. O sea que yo no, y voy a ser enfadido, en este momento no pienso de llegar a ser presidente, y todo lo que se indica de que voy a llegar a ser presidente, yo primero no pienso aumentar impuestos. Muchas gracias. Ana María, por favor, la siguiente pregunta. ¿Qué tal, señor Lauretino, cómo estás? Muy bien, gracias, adiós. Usted siempre menciona a su madre, siempre lo hemos acompañado de su compañera de vida, la señora Yasmin Cortizo. Para ustedes es muy importante el tema de la mujer. La situación de las mujeres actualmente en Panamá, de las mujeres profesionales, es de desigualdad, porque por el mismo trabajo de un hombre, cobran el 60% de lo que cobra un varón. ¿Cómo usted disminuiría esa brecha salarial entre hombres y mujeres? Estás hablando de igualdad de género, en el tema de salario y el tema de violencia, que es un tema que también nos tiene que preocupar cuando hablamos de mujeres, fíjense, en efecto. Nosotros venimos de un hogar matriarcal. Mi madre, que lo hoy la conoció, es una mujer de mucho carácter, y independientemente que el padre de nosotros también fue un hombre muy trabajador, el hogar de nosotros giraba alrededor de nuestra madre y siempre ella estuvo al lado de nosotros. Obviamente en los momentos difíciles, y yo voy a aterrizar en tu pregunta, en los momentos difíciles, al lado, pero a veces casi no la veíamos porque venía atrás empujándonos, dependiendo de cada hijo. Ahora que no está, siempre la veo arriba, ayudándome, siempre le digo, no te me despegues de mía. Entonces, regresando a tu pregunta, y la última vez que estuvo en este partido fue allá, fue una actividad que tuvimos aquí en el partido, y ya nos acompañó. El tema de la desigualdad que hay, por ejemplo, en el tema de los sueldos, los salarios, en Panamá es el 25%. Y nosotros tenemos leyes en este país, pero muchas de las leyes en este país no se cumplen. Una de esas leyes dice con claridad que igual trabajo, igual salario, independientemente del sexo, de la raza, independientemente del color. Pero no se necesitaría políticas públicas para ayudar a que eso se hiciera realidad realmente, para cambiar el mecanismo de pensamiento de algunas personas que consideran que las mujeres deben andar menos que los hombres simplemente porque no son iguales. Son iguales, y en algunos casos, mejores. En mi campaña, 70% mujeres. Políticas públicas. Yo lo que considero que en este país deben cumplirse las leyes. Aquí se habla mucho del Estado de Derecho, de cumplir las leyes, las normas, los procedimientos. Que se cumplan las leyes. Que se le dé más poder, fortaleza al INAM, al Instituto de la Mujer. Que se le dé fortaleza para que cumpla, por ejemplo, a nivel estatal, el requerimiento de esa igualdad de género que no se está cumpliendo. Pero ahí hay una ley que se cumpla. Y por otro lado, buscar una manera de ver cómo podemos certificar, no solamente a nivel estatal, a nivel de los gobiernos, los gobiernos centrales, el Poder Popular, certificar que se esté cumpliendo. ¿Aumentaría el presupuesto para esas instituciones como el INAM? Sí, sin duda alguna. Es más, si a mí me preguntan hoy, de todo el tema del gobierno actual, una de las personas que yo considero que ha hecho un gran trabajo con las uñas es la directora del INAM. Es la directora del INAM. Es la apellido Loto. Es la apellido Loto. Liriola Loto. O sea, un gran esfuerzo de esa mujer de buscar la manera de trabajar en el tema, no solamente de la igualdad de salario, sino también el tema de la violencia doméstica que ha estado en aumento. Ella ha hecho un gran trabajo. Yo sí consideraría aumentar los recursos, darle más fuerza, más músculo a ese instituto. Espero que se cumpla la ley. Hay otros temas que se han hecho, por ejemplo, la hoja de vida ciega. No sé todavía si eso pudiese servir aquí en Panamá. O sea, que el nombre no se pone nombre, si es hombre o mujer. Y entonces, se entrevista Sinfónica, por ejemplo, de Boston. hizo un ejercicio tras unas grandes cortinas. No se veía a nadie. Entonces, comenzaba hombre o mujer y comenzaba, por ejemplo, la gente a escuchar para ver a quién se seleccionaba. La mayoría, mujeres. No estoy hablando de que eso se haga aquí. Pero, por lo menos que se cumpla la ley de igual trabajo, igual salario. Muchas gracias. José María. Usted mencionaba, o hablaba hace un momento, de la caja de seguro social. Yo tengo una duda. La gente hoy vive más tiempo. ¿El qué? La gente vive hoy más tiempo que antes. La expectativa de vida es mucho mayor. Siempre que se habla, por ejemplo, de aumentar las cuotas o de aumentar la edad de jubilación, de una vez la gente protesta porque son medidas antipopulares. No se niega. ¿Hay alguna otra alternativa? ¿Qué se puede hacer con el sistema de pensiones? ¿Estaría usted dispuesto a soltar el costo político? Estás hablando del tema de... Seguro que se ha... Mencionaste las paramétricas, ¿no? El tema de aumentar la edad, el tema de aumentar cuotas. No sé si habrá alguna opción que no conozcamos. Puede ser, puede ser. Pero regresamos de nuevo al tema de corrupción e incompetencia. Dos temas importantes, dos causas muy importantes para un nuevo orden constitucional. Seguro social, ese programa de los tres, el de pensiones. Los dos últimos gobiernos, lo que han hecho con el tema del seguro social, especialmente con ese programa, ha sido batear la pelota para adelante. Y ahora te lo voy a explicar qué significa. ¿Y cómo lo resolver? O sea, han bateado, han seguido. Y este gobierno, con los pocos meses que le quedan, obviamente le va a batear al próximo gobierno PRD. O sea, nuevamente nos va a tocar a nosotros ver qué información hay. En este momento, oficialmente, no hay información para tomar decisiones. ¿No hay alternativa por ahora? En este momento, oficialmente no hay información. Y te lo explico. El último Estado financiero avalado por Contraloría, que tiene que estar avalado por Contraloría, fue en el 2009. No más. Y el último informe técnico actuarial fue en el 2012. No tenemos, como panameños, no tenemos información para verdaderamente tomar decisiones. Que si se duplica cada cinco años ese déficit, puede ser, pero se requiere tener esa información. Que los dos últimos gobiernos, por incapacidad, por estar pensando en robar, en sobreprecio, le han pasado nuevamente ese tema al PRD. Yo lo que sí le puedo asegurar aquí, hoy, a los panameños que están viendo esto, que la jubilación se va a pagar. Gobierno perrénito, cortizo, nosotros no vamos a jugar con la jubilación a la gente. ¿Pero cómo les va a pagar? Aquí se puede, aquí hay maneras y hay formas de buscar de que un sistema como ese, después que ha pasado tanta gente y que le ha dado el esfuerzo al país en su desarrollo, no puede ser que ese hilo se corte por el lado más delgado. O sea, que aumenta jubilación ni cuotas no. ¿Perdón? Aumento de edad ni cuotas no. En este momento no sería correcto hablar de tocar las paramétricas, eso de aumento de edad, aumento de jubilación, no sería lo correcto. Pero me queda una duda. Usted entiende que esto es hasta el 2025, se tiene que resolver en el periodo que viene. Sí, sin duda. O sea, no hay otra. La respuesta es sí, contundentemente sí. Nosotros, gobierno PRD, presidente Nito Cortizo dio mediante, sí nos va a tocar ese reto. O sea, no podemos, ese no es el estilo de un PRD. Miren, nosotros estamos aquí hablando hoy de una visión, 2050. Y dicen, ¿de dónde sale esa visión 2050? Bueno, yo les voy a decir a los que están escuchando. Eso sale de que más de 800 profesionales y técnicos del PRD de manera voluntaria tiene más de un año de estar reuniéndose, voluntariamente, reuniéndose y preparando esa visión 2050. Y no solamente la visión 2050, preparándose para gobernar desde el día uno. Esa es la gran diferencia del PRD. O sea, el PRD no es como el gobierno actual. O sea, el gobierno actual uno de los grandes problemas que tiene es que no tiene equipo. Bueno, el PRD, gran problema que tiene es que tiene demasiado equipo y que estamos preparados. Bueno, es así, nosotros tenemos demasiado equipo. Entonces, nosotros sí tenemos que afrontar el tema de pensiones. No nos va a quedar otra. En Chile se privatizó. ¿Sería una opción para usted? Para nosotros el PRD no es una opción. ¿Privatizar tampoco? No. ¿Separar el sistema de salud con el sistema de pensiones? Podría ser. ¿Estás hablando del tema? ¿Qué es otra cosa? Podría ser. Estás hablando del tercer programa que es enfermedad y maternidad. Podría ser. Pero ese es un programa que tiene alrededor de mil millones de dólares. El tema en ese programa no es recurso. El tercer programa no es recurso. Y ese tema va a quedar para la próxima pregunta porque el tiempo para esta se venció. Pero para terminar, el tema allí es el tema administrativa. El tema es que tenemos que aprender como servidores públicos a tratar a la gente como gente. Y el otro tema que tenemos que ver con empresas. Se acabó el relajo de esas empresas que estén poniendo recursos por aquí y recursos por allá para entonces tener que comprar directamente. Y entonces tiene el tema de los medicamentos muy altos en este país. Y por último el tema de corrupción en el sistema de salud. Gracias, Nito. Ana María, la próxima. señor Dito, usted hace énfasis en el tema de la corrupción, de las transformaciones, pero para esto es necesario tomar decisiones para construir una nueva cultura ciudadana. O sea, es decir, no solamente que sea el gobierno desde el Estado, sino que sea también toda la sociedad desde las comunidades de distintas clases sociales entiendan que se tiene que cambiar. O sea, ¿cuáles serían las decisiones para crear esos nuevos hábitos ciudadanos? Esa nueva mentalidad del ciudadano con los niños. Esa es una buena pregunta, fíjate. Esa es una pregunta que involucra varias cosas. Comenzaste con comunidad. Fue lo primero que comenzaste. Comunidad. Nosotros tenemos 679 corregimientos. En un tiempo las comunidades estaban organizadas y en el tiempo de Omar se organizaban las comunidades. ahora mismo no están organizadas. Existió un la Dijdecon que hacía ese trabajo de la mano de la comunidad. Sabía dónde existía ese problema en cada comunidad, dónde había un problema allí. Hoy en día tenemos un Mides. El Mides debe entrar en nuestras comunidades a organizarlas, pero no solamente como Mides, sino también entrar allí con iglesias. hay muchas iglesias en nuestros barrios. Iglesias, la mayoría evangélica es otra poco menos católica. Organizarlos, uno. Dos, Escuela para Padres. Muy importante. Tres, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque mencionaste comunidad, mencionaste el tema cultural. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestros barrios en el tema de arte y cultura? ¿Qué posibilidad le estamos dando a nuestros niños para que no se desvíen y se pongan traviesos y terminen siendo unos muchachos que sean parte de las 158 pandillas que hay? En el 1970 teníamos, creo que era una o dos, Rolando. ¿Pero cómo haría exactamente para que el arte y la cultura formen parte de la misma comunidad y no dejarle eso a otras organizaciones que realmente no tendrían que cumplir el rol del Estado? Buen gobierno, un presidente que mande, que tome decisiones, que le diga a su ministro lo que tiene que hacer y el ministro que no lo cumple se va para su casa. O sea, nosotros requerimos en nuestros barrios uno, la organización, dos, requerimos esas escuelas para padres porque ahí en ese entorno, ahí es donde está el semillero. No le pidamos a las escuelas que traten de terminar de moldear a nuestros estudiantes. Lo otro, los centros de la agricultura. En este país, en esta ciudad, aquí en este momento no hay un centro de agricultura y el que existía se cerró lo que estaba en Vía España y ahora mismo está, déjeme decírselo, aquí cerquita en la Escuela República de Venezuela en un saloncito de escuela que pasó casi un mes sin escritorio y sin silla. Eso es lo que hay en el país de los millones y billones. Entonces eso hay que hacer, hay que tomar la decisión. O sea, nosotros no podemos llegar y estar en esto con este gran esfuerzo yo tengo 26 meses de estar recorriendo el país para hacer más de lo mismo. Yo, si yo, para eso me quedo en mi casa. Espérate. Cuarto, deporte organizado. ¿Qué estamos haciendo con el deporte organizado? Pero entonces hay que financiar. Se necesita más presupuesto para el INAG o para otras instituciones que se crean alrededor de eso. Déjeme decirle al país, Panamá tiene 4 millones de habitantes y el presupuesto de este país es de 24 mil millones de dólares. Agarremos una matriz, pongamos los países de Centroamérica, población y presupuesto y ustedes se van a encontrar con una gran sorpresa. Presupuesto de Panamá con 4 millones de habitantes más grandes. Entonces no es el tema de recursos, el tema es que los recursos, los recursos no pueden desviarse a los bolsillos de unos cuantos bellacos, corsarios. ¿Cuál sería el número necesario para aplicar esas políticas de arte y cultura en su gobierno? ¿El qué? El número necesario, el número que usted considere. En cada corregimiento de los 102 principales y en las cabeceras de distrito nosotros tenemos que tener un centro de arte y cultura. Tenemos que tenerlo y tenemos que tener escuelas oficiales de deporte, tenemos que tener escuelas oficiales de deporte, el deporte comunitario, el deporte colegial, universitario, el deporte federativo, alto rendimiento, personas con discapacidad, el recreativo. O sea, en eso tenemos nosotros que priorizar y faltar en el tema comunitario. Las empresas barriales. No tenemos una sola empresa barriale y nuestros barrios lleve a Yasmín el tiempo que está la lleve en los otros días el chorrillo para la época del mundial y le dije y te grabé para acá vamos a bajar los vidrios del carro, vamos a entrar a un barrio así como hice la primera semana que llegó aquí a Panamá para que supiera dónde era el Panamá. La llevé al mercado de ese entonces como a las 3 de la mañana. ¿Cierto o falso? Entonces el tema es el siguiente. Tú vas a un barrio y tú vas a un fin de semana y tú sientes el olor del barrio. Siente la música. Me parece interesantísimo pero las reglas me obligan a someterlo. Es que uno se va como entusiasmando, ¿no? Y lo compreendo muy bien. Interesantísimo eso. Darle brillo al barrio. Muchas gracias. El barrio tiene alegría. Vamos a pedirle a José María que siga con la próxima pregunta. En tema de seguridad por ejemplo se habla mucho de las alianzas regionales para temas como el narcotráfico. ¿Usted permitiría por ejemplo si en el caso del día de mañana de Estados Unidos solicita instalar nuevas bases para luchar contra el narcotráfico ¿lo permitiría? ¿Sería una opción para usted? Como presidente de la República en este momento no. ¿Qué estrategia ofrece para luchar contra el narcotráfico? A este gobierno no hay respetado. Yo tengo una buena relación con Colombia. ¿En esto no está en esta situación en Darío? Eso es una relación que es importante no solamente porque hay fronteras, país fronterizo, Costa Rica, Colombia, China. Aquí hay mucha euforia con el tema de China. Estamos contentos con el tema de China pero esa relación como con la de Estados Unidos tiene que ser del respeto de dos vías. ¿Pero con el tema de la droga? Colaboración. ¿Solo eso? O sea, no, pues también tener obviamente el tema de deporte, el tema de cultura, el tema de educación, buenas becas. O sea, ahora mismo hay becas, hay diferentes tipos de becas que tenemos que podemos aprovechar. O sea, que la relación no sea nada más el tema de información vinculada a inteligencia o al tema del lavado de dinero sino sacar el provecho a nuestro servicio exterior que nuestros cónsules no estén allá pensando en qué pueden vender de allá a acá sino qué podemos vender de Panamá hacia los otros países. Tener esa relación que sea mucho más allá la información que tú estás hablando de inteligencia. Inteligencia, decía el general Naranjo de Colombia anticipemos el crimen con inteligencia, información y tecnología. Ambas fallan en Panamá. Entonces tenemos que fortalecer esa relación con esos países amigos no solamente inteligencia el tema comercial tenemos que hablar serio con Colombia tenemos que hablar serio con Colombia. ¿Legalizar la droga sería una opción? ¿Perdón? ¿Legalizar la droga sería una opción? No la veo ahora mismo. No veo eso. ¿Legalizar droga? No, no lo veo así. Porque algunos dicen que es una forma de utilizar... Tiene que respetarla por la opinión de esa persona pero en el caso particular mío legalizar droga lo más que pueda pensar yo puede ser la tipo de cannabis a nivel medicinal pero legalizar droga no es un tema que me quita el sueño. ¿Cómo manejar la situación con Colombia ahora que desapareció la FARC? No solamente el tema de FARC no sabemos si desapareció o no ese es un área que es muy muy intensa es una relación que tiene que estar mucho más cerca y más sincera. Siento que el gobierno de Colombia está jugando con Panamá y nosotros no podemos permitir eso. ¿Hay una nueva administración? Sí, bueno es la administración pero nosotros tenemos que hacernos respetar. Yo al inicio hablé de que tenemos que defender los intereses del país y lo que ha estado haciendo Colombia que es un país muy importante con Panamá es un tema que tenemos que conversar de presidente a presidente o sea cara a cara cuatro ojos o sea nosotros respetamos Colombia y el Colombia tiene que respetarnos a nosotros. O sea que en el tema diplomático sería una línea dura. No, una línea de respeto. No tiene que ser dura tiene que ser de respeto. Tiene que ser de respeto. Bueno aquí estamos en televisión y todo pero cuando digo el respeto es el respeto cuando usted sube a un bus tiene que tener mucho cuidado para que te respete. ¿Estamos claros? Ahora y ya que estamos hablando de Colombia ¿cómo resolver el tema con la OMC? ¿Estás hablando de la Organización Mundial de Comercio? Sí, ya que mencionó Colombia. Bueno casualmente ese es uno de los temas que nos separa enormemente porque la OMC le ha dado a Panamá la razón y nosotros no hemos quedado como país con el rabito entre las piernas. Entonces ese tipo de relación nosotros no queremos entonces hay que hablar con el actual presidente pronto o sea saliendo de la primaria montar un equipo de amigos con Colombia nosotros siempre hemos tenido una relación muy fluida con Colombia nosotros no queremos estar tomando medidas de retorción o sea queremos llegar a esto en una mesa de diálogo es como todas las negociaciones de repente una negociación es como un reloj es un péndulo te vas para un lado te vas hacia el otro lado y en algún momento tú quieres que ese reloj caiga en el centro eso es lo que queremos con Colombia Gracias Nito creo que los periodistas los han estado motivando a excederse en el tiempo pero con el entusiasmo puede ahora aprovechar pues tres minutos para hacer su presentación de conclusión ya terminamos la pregunta fíjense primero agradecerle a cada uno de los que me acompañan el día de hoy panelistas yo quiero también agradecerle a los 679 comités centrales de corregimiento que tenemos nosotros a nivel nacional todos miembros del PRD y todos voluntarios que están trabajando día y noche y cuando digo día y noche sé porque me mandan fotos desde Darien Cunayala ayer Cunayala con K la tierra de Nele Cantules Colón La Chorrera Arraiján Cocle diferentes lugares que están trabajando yo aprovecho para darle las gracias vuelvo y repito yo estoy en esto no para hacer más de lo mismo estoy en esto porque el país no va por buen camino y le queda muy poco tiempo al país un gobierno unito cortizo nosotros vamos a tener tres reglas muy claras prohibido robar prohibido mentir y prohibido traicionar al país y a los panameños y eso que quede bien claro desde ahora yo no tengo absolutamente ninguna duda se lo digo con toda sinceridad en este movimiento de base que ha estado trabajando en estos 27 meses que con Nito Cortizo y el PRD no solamente vamos a ganar el 16 de septiembre en primaria con Nito Cortizo y cada uno de los que está dando esa última milla allá en Quebrada Rosario allá en Mununi 3 distrito de Canquintú en el país de los millones y billones donde se le pregunta en una reunión bajo la lluvia hace una semana y cuando fue la última vez que ustedes vieron a un médico por aquí dieron el año pasado y cuando se le pregunta y donde están las letrinas hay una en el pueblo o sea ese tema es cero letrina que habló el presidente es puro cuento en efecto hay comunidades donde hay cero letrina y cero baño sanitario y a nivel nacional transversal en todos los Panamás ese 24-7 en agua no existe hay muchos 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 proyectos fantasmas entonces es el gran reto cuando hablamos los 5 Panamás como esa brecha de este Panamá de los millones y billones nosotros comenzamos a reducirla como nosotros con las mujeres Rosa Montezuma que orgullo verla allá en Nueva York de alto caballero y hablaba con Torito su primo PRD abuela PRD gracias por la camisa que me entregaron orgulloso que oportunidad tuvo Rosa además de ser hermosa educación es el gran reto es la estrella que va a alumbrar el próximo gobierno PRD de Nito Cortizo la educación panameña es perversa tenemos que dignificar a nuestros docentes no podemos seguirle dando la espalda a los jóvenes nuestra educación no está alineada con la necesidad del mercado laboral tenemos que formar mejores docentes allá hay una debilidad seria tenemos que ponernos de acuerdo cuál es el norte hay más de 25 estudios de educación el último compromiso nacional por la educación buen paso para comenzarlo al próximo gobierno tenemos que ver qué vamos a hacer con un instituto de perfeccionamiento del docente con lo que ya existe que no existe en Panamá ese instituto de eso es lo que tenemos que hablar nosotros pero todo eso que hemos hablado ¿qué afecta? esa es la corrupción ese es el enemigo número uno de nuestra sociedad es lo que desvía recursos para todo esto que estamos hablando ese agua potable que no existe esa electrificación que no existe en Cerro Puerco de eso es lo que tenemos que hablar nosotros entonces en ese sentido yo les voy a pedir algo importante a cada uno de los que está aquí de los que me está escuchando yo lo necesito y les aseguro les aseguro que con el apoyo de ustedes el PRD con Nito Cortizo triunfa el 5 de mayo del 2019 muchas gracias aplausos aplausos y les aseguro